La reflexión final de este programa número 1099 es responsabilidad del Padre Roberto Pini. Retomando el tema de la creación, recordemos que la última vez habíamos reflexionado que el hombre es el único ser creado que es amado por sí mismo, por Dios. Hoy hablaremos justamente que el hombre, en la creación del hombre, se une lo material y lo espiritual. El hombre es una criatura singular, no sólo por el hecho de haber sido creado por Dios, sino porque su misma naturaleza compuesta, materia y espíritu, sintetiza al cielo y la tierra, a la criatura espiritual y material. Podemos decir que el hombre es la síntesis perfecta de la creación de Dios y al mismo tiempo, en el hombre, justamente alcanza la creación, su máxima expresión. Hoy celebramos la solemnidad de Cristo Rey del Universo, una solemnidad que fue declarada por la Iglesia, sobre todo por el Papa Pío XI, el 11 de diciembre del año 1925. Esta fiesta, después, con la reforma litúrgica, se va a trasladar justamente al último domingo durante el año, clausurando así el año litúrgico y abriendo el nuevo año que comienza con el tiempo de Adviento. La solemnidad de Cristo Rey nos permite que toda nuestra vida sea puesta en sus manos como una gran ofrenda para que Él se la presente al Padre. Cristo reina en nuestra vida y en nuestros ambientes, en lo cotidiano, en la medida en que nosotros seamos fiel a su palabra y seamos testigo de su Evangelio. Que tengas un buen fin de semana y Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.